Un choque triple en Perú terminó en una bronca. Uno de los choferes se bajó furioso después del impacto, le dio una patada al carro del otro y comenzó la trifulca. Después un testigo intentó detener la pelea. El chofer que había causado el choque aprovechó la distracción, se montó en su auto y fue así como salió huyendo, el primero que iba ahí. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.